Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repite, este amo de nuevo, enloquezco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan obvio, si claro no quedó Tengo que volver a echártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan obvio, si claro no quedó Tengo que volver a echártelo, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco en mi puerta, tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, acaso no tienes lugar No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan obvio, si claro no quedó Tengo que volver a echártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan obvio, si claro no quedó Tengo que volver a echártelo, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar No intentar, no, no Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan obvio, si claro no quedó Tengo que volver a echártelo, mi A-M-I-G-O 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 Mi A-M-I-G-O